Música Amigos, estamos ya casi terminando con la preparación de nuestra dramatización para hacer la reproducción de un accidente vehicular con serias consecuencias para sus pasajeros, cosa que podría suceder en cualquier momento, en cualquier lugar de Lima. Ya estamos prontos a iniciar este experimento que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos ustedes. Música 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 Estamos con el comandante Javier Vargas y en plena ejecución de un simulacro de accidente vehicular. En este momento vemos que todo se hace con prisa, pero con calma. Y seguro. Y seguro. Vemos que se está desplegando un sistema de seguridad para proteger el área y que esto no siga siendo un peligro para las demás personas. Claro que sí, lo primero que tenemos que hacer al abordar alguna emergencia es asegurar la escena, es muy importante, ¿no? Porque básicamente estos accidentes son en la vía pública, muchas veces ya han habido esos accidentes, otros accidentes en paralelo mientras nosotros hemos estado atendiendo emergencias. Claro, y eso pone en riesgo la vida de los socorristas incluso. Claro, claro que sí. Y no solo de las personas, por eso nosotros siempre recomendamos mantener lo que se conoce como conducta PAS. Así es. Proteger, avisar para activar los servicios de emergencia y socorrer una vez asegurada la zona. Es muy importante, siempre debemos de utilizar eso. Bueno, vemos ahora que cada grupo de especialistas, de bomberos, se está dedicando a cada persona que está en el coche. Sí, correcto, es correcto. Acá tenemos una unidad de rescate que trabaja básicamente con lo que es estabilización del vehículo, aseguramiento de la zona. Ellos van a ayudar a los paramédicos que están estabilizando a las víctimas en la parte interna. Y la autobomba, la autobomba despliega sus mangueras para tenerla en prevención en caso de que hay un derrame de producto, un derrame de combustible. O Dios no quiera, se puede prender el carro en ese momento, ¿no? De acuerdo. Sabemos que estos accidentes son sumamente frecuentes. Sí, sí. ¿Usted tiene alguna estadística, por ejemplo, de cuántos accidentes hay normalmente en un año? Sí, en el año 2017 hemos tenido 13.700 accidentes vehiculares. 13.700. Accidentes vehiculares. Ese es el año pasado. Sí. Y hasta julio de este año tenemos más de 9.000 accidentes vehiculares. Solo accidentes vehiculares, ojo. Solo accidentes vehiculares. O sea, podríamos llegar a 18.000. Tranquilamente. Tranquilamente. Esperemos que no, ¿no? Definitivamente. No, acá el tema más bien yo veo que hasta el vehículo no está en condiciones de salir a la pista. No, claro. O sea, eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el gran problema, ¿no? El parque automotor. Hay muchos vehículos en mal estado que transitan por las vías, ¿no? Adicionalmente, adicionalmente de cómo está el vehículo, muchas personas que manejan utilizando el teléfono, el estado de las pistas, el estado climatológico, la lluvia, y comienzan a correr. No hay paraderos específicos. No, para nada. Para en cualquier lugar. Eso genera que otro auto que iba atrás, en su línea, tenga que hacer una maniobra para prevenir estos accidentes. Porque no tenemos paraderos formales. No, no, realmente no. Realmente no. Y es por eso que hay los accidentes vehiculares. Paran donde quieren, paran donde pueden, y ahí es donde viene otro carro a mediana velocidad, es donde se empotra. Una vez escuché, comandante, que en el Perú las reglas de tránsito parecían una sugerencia. Sí. Cuando en realidad son normas que todos deberíamos respetar. Definitivamente, tiene toda la razón, con mucha pena, pero es cierto, definitivamente, es así. Es así. Por eso que nosotros tenemos un departamento de prevención que capacitamos, que recomendamos, todas las medidas de seguridad, básicamente en todo, en domicilios, en vehículos, en el transporte de vehículos por la vía, pero siempre tenemos ese problema, siempre tenemos el problema de que están manejando en estado etílico, están manejando con el vehículo en malas condiciones, corriendo en lluvia, utilizando el celular, utilizando, usted no se imagina cuántas veces hemos encontrado el celular ahí en la plataforma, porque han estado utilizando el celular. Estoy seguro. El teléfono prendido en ese momento, o sea, claramente nos damos cuenta que estaba hablando por teléfono. Y otra cosa, las condiciones de las pistas tampoco son las mejores. Tampoco están buenas, no, claro. Ese es otro tema también, que incluye otro factor. Claro. En este caso vemos que las personas no son sacadas de golpe ni son arrastradas hacia el exterior. No, correcto, porque hay un protocolo para atender a estos pacientes, o sea, definitivamente a estas pacientes hay que inmovilizarlos, porque presumimos que pueda tener alguna lesión. Entonces hay un protocolo para politraumatizados, tenemos unos chalecos para extraer a la víctima, tenemos unas camillas rígidas para inmovilizar a la víctima y llevarlo a un centro hospitalario. Eso es un protocolo que siempre cumplimos. Totalmente, y además a veces se puede lesionar más tratando de sacarlo que en el mismo propio accidente. Es cierto. Lesiones de columna cervical, lesiones de columna, lesiones de cráneo, cráneo encefálicas incluso, hasta con exposición de más encefálicas. Claro que sí. Si es que uno los mueve violentamente pueden generar una catástrofe en el momento exacto. Claro, claro que sí, eso quisiera que nos puedan entender que muchas veces nosotros invertimos estos minutos e inmovilizar al paciente y trabajarlo de tal manera en que las lesiones que tengan a ese momento se mantengan ahí, no se agraven. Es por eso que utilizamos todas estas camillas, estos chalecos, estos collarines, para poder minimizar los riesgos. Pues no. De acuerdo. Doctor, ¿qué factor o cuánto puede contribuir la gente que se aglomera y que por curiosear, por tomar fotos probablemente y tener una primicia impiden a veces el momento del momento? Bueno, no es lo mismo recibir un paciente en emergencia que llegar al poco de la emergencia. Claro, claro que sí. Muchas veces, doctor, encontramos nosotros gente que está adentro, gente que quiere sacar a las víctimas y no es así, eso no está bien. No hay gente que está adentro tomando fotos. Hay ladrones también que ingresan. Ah, qué terrible, qué cólera, ¿no? Hemos visto, nosotros muchas veces hemos tenido que llamar al apoyo policial para que saquen a los ladrones que están robando a la gente que está adentro. Desafortunadamente es así. Qué tremendo. No siempre, pero muchas veces es así. En la mayoría de los casos espero que la gente quiera colaborar, que trate de hacer lo que se necesita y no obstruir la labor que ya aprendida tienen los bomberos. Sí, sí, doctor. Necesitamos nosotros el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Que nos llamen al teléfono 116, ¿no? Que es el teléfono de la central de bomberos. Nos pidan el apoyo y nosotros vamos a apoyar. Vamos a atender todas las emergencias, ¿no? Pero que nos apoyen, ¿no? Que nos ayuden para nosotros poderles ayudar. De acuerdo. Este, el sistema de comunicaciones es algo que también me gustaría comentar. Porque ustedes están comunicados con línea abierta y directa, con otras motobombas, con otros equipos de los bomberos, con las ambulancias, con los hospitales, para que estén prevenidos de que va a llegar una emergencia. Sí, es correcto. Nosotros estamos intercomunicados todos con una frecuencia de radio, con cinco frecuencias, y también nos comunicamos vía la central de bomberos con el hospital para decirle, estamos llevando a un paciente con tales características, activen trauma shock, activen... Y nosotros le vamos indicando a la central que le informe al hospital que estamos llevando a un paciente con estas características. Eso es importantísimo. Se activa el sistema de emergencia desde la primera persona que llama a los bomberos. Ah, sí, sí. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Entonces, lo que nosotros acá tenemos es algo cotidiano. Bueno, a nosotros ahora que lo estamos manejando, nos parece un gran despliegue de cosas. Pero esto sucede todos los días. Todos los días. Y muchas veces no sale en la televisión. Todos los días. Día, noche. Ayer hemos tenido uno en la madrugada. Le estoy hablando que hemos tenido uno en la zona donde yo laboro. O sea, en Lima tenemos muchísimas emergencias y todos los días desafortunadamente pasa esto. Desafortunadamente, sí. Entonces, quisiera llamar a la reflexión, a las personas que manejan, ¿no? No utilicen el celular. A las personas que manejan, darle buen mantenimiento a sus vehículos. No tomen. No tomen. Hay muchísimas emergencias por las personas que están manejando el estado de vida. Muchas, muchas, muchas. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es tener menos trabajo. O sea, si me entiende la idea, ¿no? Totalmente. Tener menos trabajo. Mientras menos es más en este caso. Sí, definitivamente. Mientras menos es más. Yo tengo entendido también que en este caso se están utilizando sierras. Ya se comienzan a evacuar los pacientes en orden de prioridad. Además, lo más urgente va más rápido. Los que salen primero van. Y así se evacúa la zona y se comienza a manejar mucho mejor. Creo que tenemos el caso de un niñito que está atrapado en la parte posterior. Y los bomberos tienen el equipo hasta como para romper una puerta, sacar el techo y poder sacar a los pacientes. Sí, sí, sí. En las unidades de rescate tenemos máquinas hidráulicas que sirven para poder cortar el techo en último de los casos. Nosotros trabajamos mucho con la conservación de la propiedad. No rompemos más lo que tenemos que dañar. Entonces, en este momento estamos aperturando una puerta para nosotros poder extraer a la segunda víctima. Al momento de llegar... Y vemos que está protegida, por no vayan a salir esquirlas, algo de eso. Tienes ahí unos geles de protección. Sí, sí, sí. Para la víctima. Para la víctima y para el rescatista también, ¿no es cierto? Por supuesto. Para el rescatista. Otra cosa, estas cosas se hacen con gorros, guantes, casco y todo el equipo de seguridad. Con todo el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Para cada labor. Para cada labor. Ahí estamos protegiendo a la víctima, la estamos estabilizando. Como usted bien dijo, no es el hecho de llegar, agarrar a la víctima, sacarla y meterle a una ambulancia e irnos. No, no es así. Hay protocolos que debemos de respetar y cumplir. Totalmente de acuerdo. Y esos protocolos se aprenden. Sí, claro que sí. Y eso, mientras más cultura tenga nuestra población, va a ser más fácil que ayuden a los bomberos. Y además faciliten de alguna forma su trabajo de rescate. Sí, doctor. Es así. Otra cosa que me gustaría comentar es porque lo tengo claro, sabemos que existen muchísimas llamadas que son falsas. Sí, doctor. Muchísimas, las que conocemos como pasadas y eso es un crimen. Sí, doctor, de verdad. Y saturanla, saturanla. Ha pasado muchas veces, pero muchas veces, doctor, que han estado llamando a la central de bomberos, personas que no tienen nada que hacer y sin embargo en ese momento había una emergencia real, había incendios, había cintas vehiculares atrapados en el sensor y a veces se saturan las llamadas. Pero bueno, llamamos a la reflexión a la comunidad que no utilicen la línea de emergencia. El 116 es para, atención, metamente de emergencia. Por favor, que no se pongan en eso. Totalmente de acuerdo y una vez identificados, de repente estos números que hacen este tipo de barbaridades tengan un reflejo en la justicia. Claro, sí. Es decir, esto merece un castigo y no se puede estar jugando con la salud y vida de otras personas. Claro, felizmente nosotros ya tenemos un sistema como poder identificar las llamadas que no son reales y lo reportamos a la policía. Pero a pesar de eso, a pesar de todo, ha bajado, pero no tanto. Siguen las llamadas que no son las adecuadas. Acá usted podrá ver, doctor, que estamos extrayendo una puerta, la puerta del piloto, para poder retirar a la víctima y poderle dar la facilidad de trabajo a los paramédicos que están en la parte interna. Ustedes viven los de casacas rojas, son los paramédicos. Los de uniforme de bomberos son los rescatistas. Y en el lado derecho está, como usted puede ver, en el lado derecho hay dos bomberos correctamente uniformados con las mangueras cargadas. ¿Qué significa mangueras cargadas? Mangueras con agua. Tenemos mil galones de agua en esa autobomba en prevención. Dios no quiere en este momento, se prende, que ha pasado muchas veces, por supuesto. Pero ha pasado, claro que sí. Hay combustible en juego y hay misión. Claro, ya hay misión. Hay misión y entonces en ese momento se prende. Se prende y ahí entran los bomberos que han venido en la autobomba. En ese momento, si es que Dios no quiera, sucede. Ya tenemos que priorizar la maniobra y ahí sí sacarlo mucho, pero mucho más rápido como esté la víctima. Ahorita estamos trabajándolo a detalle, pero si Dios no quiera, se prende en este momento. Paramos toda la maniobra, sacamos a la víctima como esté y afuera hacemos el protocolo ya de movilización. Sí, claro que sí. Y eso depende, ahí viene la responsabilidad del jefe de equipo, ¿no? Sí, claro que sí. Porque también eso es otra de las cosas. Sí. Hay una disciplina y hay un orden. Sí, sí. Y por eso hay una jerarquía en los bomberos. Sí, claro que sí. En este momento siempre hay una persona que está afuera, que está afuera, en este caso es el comandante Ibáñez, que está afuera teniendo la supervisión de todo el universo de la emergencia. No está teniendo la visión de túnel. Entonces él está viendo, dándose vueltas por alrededor de todo el vehículo afectado o de toda la emergencia para el bienestar de nuestro personal, ¿no? Él va dirigiendo y cada persona, cada persona ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Sí. Cada persona. En este caso a la Rescate 4 le ha tocado salir con la unidad de rescate, pero también pueden salir con la ambulancia o también pueden salir con la autobomba, ¿no es cierto? Básicamente en cada compañero... Básicamente en un accidente vehicular se solicitan tres vehículos, ¿no? Rescate, ambulancia y motobomba. Y autobomba, claro. Y autobomba. Y autobomba, sí. Eso es lo primero que sale, ese es el paquete de respuesta a emergencia que sale al lugar. Ahora, normalmente la persona que está al mando de la emergencia ve, evalúa la emergencia y dice un herido, dos heridos, tres heridos, un carro, dos carros, tres carros, un bus. Solicita ayuda a la policía. Solicita ayuda a la policía, ayuda a serenazgo, te comunicas con la central para que la central se comunique con SAMU, se comunique con nosotros para decir, central, tengo un herido, dos heridos, diez heridos, entonces movilícenme todas las unidades. Entonces, todas las unidades de apoyo. La central de bomberos, trabajando de la mano con nosotros, ellos se encargan de todo lo que es la comunicación. Ellos nos llaman. En este momento han desplazado el techo porque no tienen acceso para rescatar a la víctima. Entonces, han desplazado el techo del personal de la rescate 4 para poder retirar a la víctima porque estaba atrapada en la parte trasera. Entonces, normalmente nosotros lo hacemos por las puertas, pero si en este momento no se puede, ya no hay forma, ya tenemos que desplazar el techo. Estas máquinas hidráulicas, ¿cómo están alimentadas? Están alimentadas con un grupo, con una fuente de poder, que es una máquina hidráulica que expande y corta. Corta el vehículo, también puede expander el vehículo para poder liberar a la víctima, básicamente pies, ¿no? Cuando se quedan atrapados, expande, sacamos a la víctima y después ya sacamos la herramienta. En último de los casos, en último de los casos, no se puede sacar a la víctima, hacemos este trabajo que se llama el flapeo, ¿no? Que es el corte de los postes del vehículo para poder liberar el techo y con eso ya poder nosotros rescatar a la víctima, ¿no? Si usted se da cuenta, no todas las emergencias son fáciles, ¿no? O sea, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar bien y seguros. Es muy importante, seguros para los rescatistas y seguros para la persona atrapada, la persona afectada. Ahí puede usted observar que el paciente ha sido totalmente estabilizado en la parte interna. Tabla rígida, cabeza para adelante, siempre una persona en la cabeza, collarín cervical, chaleco de extracción. El paciente le dio chaleco, incluso ahí se le puede colocar una vía, mantener el flujo hemodinámico, por supuesto. Y después entra a la ambulancia donde ya tiene las cosas mucho más preparadas. ¿Ya hay un equipo que lo está esperando? Ya hay un equipo que lo está esperando, ¿no es cierto? En este caso son los paramédicos que están en contacto blanco. Y bueno, hicimos todo el trabajo. Ya una vez que lleguemos a... Los paramédicos van a la parte trasera de la ambulancia. El paramédico de adelante va comunicando a la central. Estamos trasladándolo a tal sitio, a tal hospital, a tal clínica. Por favor, activar shock trauma, activar, informarle a la central, informarle al departamento de emergencia que estamos viendo a tal sitio y con tal paciente. Ahora vamos a simular que el carro se va a prender, ¿no es cierto? Ya, o sea... En ese momento el carro se va a prender y ahí van a entrar, van a entrar estos... Para que se vea que efectivamente existe todo un sistema para prevención de estas cosas. Sí, claro que sí. Se está procediendo a hacer la imagen de qué es lo que se ve, cómo se evidencia este tema. Sí, doctor, mira, usted se va a dar cuenta que los bomberos están entrando a favor del viento, ¿no? Este... Y van a proceder en este momento siempre dos ayudantes. Siempre un pitonero con un ayudante para poder extinguir el fuego. Ve que el personal está correctamente uniformado. Siempre respetando los protocolos, ¿no? De extinción, de seguridad. Ahí usted puede encontrar una persona que está al mando, que es el comandante Ibáñez, que está al lado izquierdo. Está indicando, ¿eh? Claro. El comandante Juan Carlos Ibáñez. Que tiene una visión más panorámica, ¿no? Claro, panorámica de todos. Y él, como le digo, tiene la supervisión de todo el universo, ¿no? Él observa y le va dando indicaciones a los muchachos, ¿no? Es una persona con muchos años de experiencia con antibáñez, ¿no? Y ahí, nada, se procede a hacer el trabajo. Si usted se da cuenta, están haciendo un trabajo en paralelo, ¿no? Ahí tienen una línea de protección, que es la parte de atrás. Siempre un bombero va acompañado de otro por la espalda porque la manguera y la presión de la manguera es más fuerte de lo que uno se imagina. Sí, claro que sí. También siempre tenemos el pitonero, que es el que está en el pitón, valga la redundancia, y el ayudante del pitonero. Realmente el que tiene mayor visión es el que está atrás, más el que de adelante. Ajá, porque se tapa el agua, ¿no? Claro, se tapa el agua. Haces una cortina, entonces se tapa el agua. El de atrás es básicamente el que te va diciendo, derecha, izquierda, llevando las indicaciones del comandante de incidentes, en este caso comandante Ibañez. ¿Y bien? Emergencia resuelta, comandante. Sí, 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 sí. Parte de nuestro trabajo diario. Con mucho gusto, con mucha pasión. Lo que hemos visto, tenemos que hacer un especial agradecimiento al Cuerpo de Bomberos del Perú, a la Municipalidad de San Miguel, a la Policía Nacional y a todas las personas que han colaborado con nosotros, a nuestra producción, para llevar a cabo este tremendo trabajo. Mil gracias, amigos. Vamos a escuchar, amigos, unos mensajes muy importantes que nos tiene Cristel. Adelante, Cristel. Muchas gracias, doctor. ¿Qué molestos cuando de pronto aparece un dolor de estómago? Felizmente, para eso existe Buscapina, el especialista en dolor de estómago, tipo cólico o retorcijón. Para dolores leves o fuertes, Buscapina es la solución para seguir con el día. Buscapina, el especialista en dolor de estómago. Muchísimas gracias, amigos. Entramos en este segundo bloque del programa y quiero decirles a ustedes, señoras, este es un horario, en realidad, que es más visto por mujeres y generalmente nos dedicamos bastante a desarrollar, temas femeninos, pero los hombres también estamos expuestos a distintos tipos de enfermedades de nuestros órganos reproductores. Y la verdad es que muchas veces dependemos de usted, señora, para que nos insista y nos haga a veces a nosotros ir al médico especialista en estos temas. Los hombres tenemos un órgano que es un órgano reproductivo que equivale al útero en la mujer. Quizás en la etapa fetal este órgano involuciona y se vuelve parte de nuestro aparato reproductivo. Es un órgano del tamaño de una nuez, pero que si nosotros viviéramos todos 90 años, 100 años, quizás todos los varones tendríamos un crecimiento anormal de la próstata. Hoy día vamos a hablar de una entidad muy frecuente que afecta a la inmensa mayoría de hombres, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Vamos a hablar de la hiperplasia prostática. Ahora enseguida le vamos a decir qué significa esto. Gracias al doctor Jorge Saldaña, urólogo. Bienvenido doctor. Hace tiempo que no nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Por favor, asiento. Gracias. Doctor Saldaña, en principio muchas personas, o acá mismo, se hizo esto como el aparato urinario y la próstata como parte del aparato urinario. Correcto. Cosa que en realidad no es así. En realidad no. Están cerca, están juntos, pero no están revueltos, de alguna manera. De alguna manera. Sí. Es un órgano reproductivo. Correcto. La próstata es parte del aparato reproductor junto con los testículos y las vesículas seminales, pero justo la próstata coincide que está muy cerca de la vejiga y por eso cuando se inflama o cuando crece, pues da muchas molestias. A nivel urinario, en la esfera urinaria. Y ahí se confunde, ¿no? Es como que hay un incendio en un lado y el que está al costado es el que paga los platos rotos también, que es la vejiga, ¿no? Entonces ahí empiezan las molestias urinarias que ocurren y por eso viene mucho la confusión. Ahora, gracias a eso es que a veces nos damos cuenta de que tenemos un problema. Pues sí, pues sí, ¿no? Entonces es verdad porque las personas normalmente ni siquiera saben dónde está la próstata. Yo recuerdo que estaba en quinto y secundario y yo quería estudiar medicina. Mi padre también es urólogo y entonces yo me pregunté, ¿y dónde está la próstata? Y yo decía, bueno, quiero estudiar medicina, mi padre es urólogo y no sé dónde está la próstata. Y entonces empiezo como que a investigar, a leer, en ese tiempo no había internet y bueno, resulta que está muy abajo, justo debajo de la vejiga, en el huesito que tenemos ahí que está el pubis. Ahí detrás de ese huesito, ahí está la próstata y es un órgano que es fundamental para que nosotros los varones podamos tener hijos, ¿no? Que es parte de nuestro sistema reproductor. Por ejemplo, el líquido seminal o el semen que tiene el varón, en realidad es como si fuera una limonada, en donde hay un líquido que lo produce las vesículas seminales, hay otro líquido que lo produce la próstata y al final el azúcar serían los espermatozoides. Entonces, al final, prácticamente gran parte del volumen que se produce en el semen lo produce el líquido prostático. El líquido prostático y ese líquido prostático es el que le da la comida, de alguna manera, a estos espermatozoides para que puedan llegar al óvulo, además de otras funciones. Entonces, si no hubiera próstata, sería muy difícil que cualquiera de nosotros pudiera nacer y sería muy difícil que cualquier varón pudiera embarazar a una pareja. Entonces, la próstata no es un órgano que está en el varón para fastidiarnos, es un órgano que sirve para poder nosotros, poder tener descendencia, poder tener hijos. La explicación me pareció fabulosa, de verdad, y eso no lo entiende muchísima gente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero eso que dije al comienzo de que un útero se parece mucho a una próstata en textura, en dureza, en la parte muscular. Y es así, ¿no es cierto? Y es más, embriológicamente vienen de la misma rama, solo que luego se diferencian, pero prácticamente es el equivalente. Así como los ovarios son los testículos, el útero es la próstata. Y acá hay una cosa, señora, hay que recordar que el cáncer que más afecta a las mujeres es el cáncer de cuello uterino. Y el cáncer que más afecta a los hombres es el cáncer de próstata. Entonces, por ahí también hay una relación y por eso es importantísima esta conversación y esta discusión que vamos a tener me parece bien saludable. Muchísimas gracias, doctor Saldaña. Pero ahora vamos a ir directamente a ver qué es una hiperplasia. Claro, eso me encantaría, la gente que me está escuchando acá, es que normalmente hay mucha confusión de términos. Hay personas que me dicen, doctor, tengo prostatitis. Otros me dicen, ¿sabes qué? Me han dicho que tengo la próstata crecida, tendré cáncer. Otros me dicen, tengo próstata grado 3, grado 4. Entonces, hay mucha confusión de términos. Pero lo cierto es que para que sea muy sencillo, hay tres enfermedades. Es uno, dos, tres. La primera es, y para poder tener un ejemplo, vamos a utilizar una uña. Entonces, cuando yo tengo la uña crecida, esto es una hiperplasia unguial, le podría decir. Y el equivalente de la próstata crecida o próstata engordada sería la hiperplasia prostática. Entonces, la hiperplasia, que a veces la gente dice, ah, plasia, plasia suena a cáncer. La hiperplasia no es otra cosa, que no es cáncer, no es otra cosa que un engordamiento de la próstata, nada más. Y que ese engordamiento, pues, nada, imaginémonos que yo engordo, al final esta camisa me va a quedar muy ajustada y al final los botones pueden reventar. Igual, la próstata, cuando está muy gorda, pues ya tiende a incomodar y tiende a dar molestias. Esas son las molestias urinarias. Eso es uno. La segunda enfermedad, volvemos a la uña, es como, ya no tengo la uña larga, sino tengo la uña corta, pero se me ha encarnado y tengo como un uñero. Es decir, toda esta zona está roja y toda esta zona está inflamada. Eso sería una prostatitis. Exacto. Entonces, la prostatitis es una próstata que no está crecida, sino está irritada. Es una próstata que está inflamada y que ocurre con más frecuencia en jóvenes. Porque a veces viene el joven, por ejemplo, hay personas acá que tienen 30 años y su esposo también tiene 30 años y está con molestias. Y le dicen, me duele al orinar, me duele al eyacular o me arde, etc. Y le dicen que tiene el problema de la próstata. Probablemente lo que tenga es una prostatitis, que tiene que ver más con personas jóvenes. Que puede ocurrir en personas mayores, pero ocurre más típicamente en jóvenes. Y el joven dice, pero si soy tan joven, ¿por qué tengo la próstata? Lo que tienes es una inflamación, es una irritación, producto de hábitos de vida que pueden haber irritado tu próstata. Como comer mucho ají, aguantar mucho el orinar, mucho tiempo sentado, estreñimiento, promiscuidad, etc. Y la tercera enfermedad... Eso es dos, ya estamos claros. Tenemos por un lado la hiperplasia, el crecimiento, la prostatitis, la inflamación. Y la última es el cáncer. El cáncer o el tumor maligno, en donde es un crecimiento desordenado y es al que le tenemos bastante miedo. Y es, lamentablemente, la causa de muchas muertes acá en el Perú. Y es algo que lamentablemente ocurre, porque en realidad, de alguna manera, todos somos culpables. Debido a lo que llaman ahora bullying, la chacota que le decían antes, el hecho de los miedos a veces justificados y a veces injustificados que ocurren con la próstata y muchas veces con el desconocimiento. Y ese famoso miedo que se tiene, falso pudor del tacto rectal. Sí, yo siempre le digo, es un examen de cuatro segundos. Hay toda una ceremonia ahí detrás, cuando a la persona le van a hacer el examen. Y la respuesta típica de cuando termina el examen, que demora unos cuatro o cinco segundos, es, ¿eso es todo? Y yo, sí, eso es todo, nada más. O sea, no necesitamos, no va a cambiar tus tendencias y tus gustos simplemente por un examen de cinco segundos, ¿no? De acuerdo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos encontrado pretextos para no ejercitarnos. No tengo tiempo, llego cansado del trabajo o el típico, ya el lunes empiezo. La verdad es que mantener una vida más activa no tiene por qué ser tan difícil. Y menos ahora que llegó la nueva G-Active, la nueva agua activa de Gatorade, que gracias a sus electrolitos y vitaminas nos hidrata e inspira a sacar lo mejor de nosotros. Y además, no tiene calorías. Ya saben, no más excusas. Nueva G-Active para impulsar tu vida activa. Pruébala en sus sabores, fresa kiwi y limón.